Colombia ha sido un país que ha crecido mucho en términos de suscriptores en los últimos tiempos. Es el segundo país en Latinoamérica con mayor penetración después de Argentina y para nosotros es uno de los países que está en el top 5 dentro de nuestros ingresos en la parte de distribución. Señales como Space, por ejemplo, han crecido impresionantemente en el último año. En particular, me refiero al mercado de Colombia, hemos crecido alrededor de 263% entre abril del año pasado y abril de este año. La oficina en este momento cuenta con 16 personas y esperamos a finales de año estar alrededor de 21 personas trabajando desde Bogotá para todos nuestros clientes, tanto de afiliados como de la parte de publicidad. No solamente vamos con los comerciales tradicionales, sino que cogemos contenidos, hacemos algo como tailor-made, trajes a la medida de los clientes y eso ha gustado mucho y nos ha ayudado muchísimo a abrir clientes nuevos en el mercado. ¿Algún ejemplo que nos puedas ilustrar de eso? ¿Algún cliente satisfecho con ese traje a la medida? Son muchos. Te menciono uno que se me viene aquí a la cabeza, que lo estábamos hablando ahorita en una reunión. También se le hizo algo a Johnson & Johnson con un producto que se llama Listerine Cool Blue. Le hicimos una relación con unos personajes de Cartoon Network que se llaman Mansión Foster para Amigos Imaginarios y pusimos a los personajes de la Mansión Foster de una u otra forma a interactuar con el producto de Listerine Cool Blue y eso no solamente lo llevamos a televisión, sino que lo llevamos a internet y ese mismo comercial lo llevaron a televisión abierta. Fue el famoso 360 que todo el mundo viene hablando y creo que lo pudimos lograr sin lugar a dudas. ¿Qué estamos haciendo en Colombia? Pues en Colombia acabamos este fin de semana, cerramos con una de las actividades más grandes, al menos para Cartoon Network, cerramos con Carrera Cartoon. Carrera Cartoon era la oportunidad de niños y padres, de pasar un día feliz, de pasar un día fomentando el deporte, millones de cosas. Tuvimos la oportunidad de estar allá, tuvimos la oportunidad de que vinieran más de 4.000 corredores a estar con nosotros, a estar con los personajes de Cartoon Network, a estar en familia, ¿no? Que era una de las razones más importantes por las cuales estábamos haciendo este evento. Esto se inició en México en febrero del año pasado. El éxito fue tan rotundo, lo habíamos hecho en Ciudad de México, que lo tuvimos que repetir en octubre del año pasado, no solamente para Ciudad de México, sino que lo hicimos en simultáneo en Monterrey y en Guadalajara. Fue algo simplemente increíble. Yo tuve la oportunidad de ir a Ciudad de México y me la pasé llorando de la emoción, de ver a los niños con los padres, de ver esa felicidad, al llegar a la meta, al ver a los personajes, increíble. En noviembre lo hicimos en Buenos Aires, Argentina, y pues obviamente Colombia no se podía quedar atrás, así que lo hicimos en Bogotá y esperamos que a final de este año también lo tengamos en Venezuela. Desde aquí podemos manejar con más facilidad lo que es la región, tenemos cercanía con Venezuela, con Ecuador y podemos estar más pendientes y al tanto de todas las necesidades, tanto del mercado como de nuestros clientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!